hola amiguitos en el vídeo de hoy voy a hacer una sorpresa a mi prima porque hoy está de cumpleaños miren todas las cosas que tengo aquí y voy a tener unos ayudantes aquí está lucy que me va a ayudar colocate aquí lucy y dios santo este que sí que pesa y aquí está pepe vamos a colocarlo acá vamos a cortar como la crepa así debería estos son los dos colores que usaré este amarillo y este color rosa de aquí vamos a colocar vamos a coger nuestras tejedas bueno ahora vamos a bueno aquí ya tenemos nuestro papel ahora lo que vamos a hacer es esto y así el dedito ahora vamos a cerrar vamos a cerrarlo listo no vamos a cerrar vamos a cerrarlo vamos a cerrarlo vamos a cerrarlo ya miren como me va quedando ahora vamos tengo ganas de rellenarlo con estas vamos a hacer lo mismo que hicimos con el amarillo bueno amiguitos miren como me esta quedando de hermosa para que este como que un poco mas esponjoso le vamos a colocar otra del mismo color aquí al red bueno estos dos palitos vamos a cogerlos y lo vamos a pegar a estos dos metajos de nuevo lo recuerdo cuidado con la silicona que esta bien caliente me voy a hacer seco se seca bien rapido cuidado le coloque este mini mouse baby que es bebe prácticamente en ingles y esta tarjetita de arco iris miren para que me deje mágico miren ahora vamos a coger este globito que es como una letra y vamos a destaparlo ya se me fue el aire miren amiguitos miren amiguitos como me han quedado así me quedo la H también miren amiguitos aquí esta el detallito que le vamos a dejar vamos a colocar un stone miren miren como nos esta quedando precioso no quisiera que fuera para mi vamos a colocar vamos a colocarle estos dulcecitos que son como unos clac unos clac 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 vamos a colocarle unos cuantos aquí y vamos a colocar esta galleta sandwich de chocolate me imagino que deben saber bien miren miren amiguitos así fue como nos quedo esta hermosura fantástica le coloque este globito de aquí arriba ay esto es bien alto esto es de aquí y todos los dulces que tenía le coloque este lazo de color azul ay miren me cayó aquí en la ayudante creo que no hizo nada me dio bueno ustedes para decidir en los comentarios si ayudamos me ayudó bueno hasta aquí este video bueno chao y muchas bendiciones bueno Gracias.